¡Suscríbete al canal! 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 No, en serio ¿Cómo lo congelo? Ah, claro Con el bastón Él puede Voy acá Listo Ahora, Rey Didi, por favor El tipo y el báculo mágico Nos está siendo muy útil Ahora, veamos la explosión desde cerquita Aunque estamos tan cerca de la herramienta Que eso nos mataría a nosotros, pero bueno Lógica de videojuegos Lógica de Nintendo Me encanta como quiere bailar Solo para esto Y esto lo veía más como No sé, para tener la gran Jiggy La Rainbow Jiggy Vamos a venir Joyo vino con nosotros el capítulo pasado Perfecto, aquí hay más enemigos De hecho, si te fijas Con más atención Puedes ver Que Que hay a través de Oh, perdí el ítem Que hay a través de la cascada Pero es algo que obviamente yo no hago Y aunque quisiera No podría Porque estoy muy lejos de la pantalla Y casi no veo De hecho, en el capítulo pasado Técnicamente me inventé lo que dijo la Francisco cuando lo susurró Porque no veía nada Voy a ver si puedo hacer que aplasten a este compa Al del báculo No, no puedo Es que Si los aplastan Su cuerpo desaparece No los puedes revivir Es un desmadre Creo que debe ponerlo aquí Donde está el ítem O no Pues era una trampa Yo por qué no entro Corre Uh, para sol Eso sí me interesa Pero como compañero Creo que nunca hemos tenido A par sol como compañero Chicos, suban Por favor No mames Creo que tengo que ir Para el otro lado O no, no, no importa Sí, no, no importa Rápido, rápido, rápido Uh Sí, prefiero adelantarme Porque en uno de esos Me mata Así que no hay más nada Sí, pensé que a lo mejor Estaban escondiendo algo ¡Ajá! Ya decía yo Uf Vámonos que se nos adelantan Rápido, rápido No quiero que me aplasten Justo, justo al final Perfecto Menos mal me adelanté Porque si me quedaba quieto No llegaba a la Jiggy O tal vez sí Para mis compañeros no Ya que van exactamente El mismo camino Que yo hago ¡Oh, maldita sea! Estuvo cerca 108 vidas Uh, a nada de competir Este ropecargas Creo que digo eso Cada rato Y no mames Ya son 3, 4 Deja de terminar uno ¡Oh, oh! Por cierto Mira, el nivel era una torre ¡Qué genial! Esto no era un planeta Aunque dice que es un planeta Este planeta es mecanizado Se ve genial Luna Gamble Ok, esto va a estar muy bueno No recordaba que Esto aparecía aquí ¡Oh, mira! ¡Uh! Creo que no había visto El escudo de Kirby de hielo Está genial Así como estamos Vamos bien De hecho creo que Solo quiero deshacerme del Del tipo Con el báculo sagrado Espera ¿What? Ah, ahí había algo Ah, aquí está Tenía que esperar Nomás ¡Ah, hijo de perra! ¡Ah! Creo que puedo esperar un poco No, sí Sí, puedo esperar Ah, güey Genial Supongo que esto Esto A la de a huevo Es para la Yiggy Porque estaba muy escondido La vi de puro pedo Está mejor que presura el paso Porque está corriendo el bastardo Ahí está Tengo que matarlo ¡Muy bien, pequeñín! Prepárate, morir con calado ¡Ja, ja! Y aquí está Oye, la verdad esto ¡Uh! Hijo de puta Es báculo Iba a matar al báculo Pero el bastardo Como supo que lo iba a cambiar Me aplicó la de Lo mataré Antes de que lo tomes Yo quiero usar ¡Mico! Esto va a estar muy buena La verdad Aquí es recomendable Tener hielo Para sol Y electricidad Lo cual no tengo Para este combate Pero Podemos contar con el weapon Tal vez a lo mejor Aquí consiga electricidad Antes de llegar al final Para sol Me gustaría llevar Para sol Como compañero Así que Vamos a Este va a ser el plan El ser va a ser el rey DD Y yo Cuando termine de usar micro Me voy a comer al Para sol Esto es Un item de recuperación Bueno Una nube Una nube Oh sí Cracko Lo extrañaban ¿Verdad? Yo también Vamos a Primero usar Las habilidades Del micrófono Modo banda De hecho No sabía Que lo podías cargar Y dice Yo tomaré La para sol Ah Un enemigo clásico Con un arma clásica Hola ¿Hora son dos? Gemelos Ahora van a ver Por qué decía Mira Van a ser Estos chorros De agua Donde Con la sombrilla Pues te salvas Pero si tienes Electricidad Electrocutas el agua Y les haces daño A ellos Porque pues El agua Viene de ellos ¿Sabes? Y hielo Le puedes congelar El agua De hecho Mira ahí está Bean Podríamos probar La teoría Mira Vamos a llevar A Bean Nada más Para que lo haga Oh Esa es una tormenta eléctrica Ay Cuidado Ay no Se viene La super tormenta A ver Vamos Necesito que vuelvan A hacer lluvia Y ahí está Hielo Para completar La teoría Los quiero Quiero mostrar eso Así que Por favor Vamos Se viene La lluvia Maldita sea Aquí viene Ahí está la lluvia Dej Demonios Son unos idiotas Su única oportunidad Para comprobar eso Y no lo hacen Bueno Van a tener que creerme Chicos Quiero liberarlos Para que solo seamos DDD y yo Pero bueno Técnicamente Solo fuimos DDD y yo Los otros dos Fueron a recibir daño Así nunca Vamos a completar Ese cuadro Pero bueno Chicos Ya hicimos Los dos niveles De hoy En el próximo Episodio Vamos a jugar Kirby Staralyze Nos adentraremos A más planetas Estamos cada vez Más cerca De terminar esto O eso espero Espero que os haya gustado Yo soy Takumo Y si este video Duró menos Nos vemos hasta la otra Bye 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 Gracias por ver el video.